Lo que hemos pedido públicamente, y ayer me he comunicado que incluso con el viceministro de la presidencia, es que de una vez intervengan la AHA, comiencen a investigar a los funcionarios, porque hemos recibido primero denuncias que hay abuso de autoridad de parte del que está de ejecutivo, ha habido despidos injustificados en estas fechas que están prohibidas, entonces está la esposa o del viceministro, incluso del director, trabajando ahí en un escritorio, como si fueran su tienda o algo, o su oficina particular, y ese tipo de cosas son las que lamentablemente llevan a pensar que sí hay un tema de corrupción y algún tipo de tráfico de concesiones mineras especialmente. Tenía que investigarse, intervenirse en esa institución, caso contrario nosotros vamos a tener que intervenir también y procesar a los responsables.